¿Qué coño miras? Buena pregunta, verás, con un ojo te estoy mirando a ti ¿Y con el otro qué? Con el otro le miro al culo a la vecina de enfrente Que la verdad es que está bastante we... ¿Pero qué cero eres, joder? Esa lo serás tú Aquí tenemos a uno de los mejores buscadores de la historia de Hogwarts Que entró en el equipo de Quidditch a los 11 años Teniendo dificultades para coger una de las múltiples cartas que están volando por el aire Cuando, por cierto, podría recoger una de las 8347 que hay por el suelo Pero bueno, ha conseguido hacerse con una Maravilloso Yo soy Hermione Granger Y... Tú eres... Tu futuro marido En tus sueños Maui se acaba de enterar de que Baiana es número uno en taquilo Baiana, ya en cines Lo estás diciendo mal Es Moana No Baiana Señor Harry Potter Veo que ha descubierto las maravillas del espejo de Oeset ¿Qué gusta cuando se mira en el espejo, profesor? Me veo a mí mismo vestido con algo de cuero ¿Qué? ¿Una chupa? Cuando quieras Testigos de Jehová Lo siento chicos, en esta casa somos ya tuistas, así que no va a poder ser Pero hemos traído chocolate Pasad Mira que sois hijos de puta, habéis mejorado vuestra estrategia ¿Qué le ha estado? Con todas esas normas Que no debería poder incumplir Sí ¿Es usted tonto? Yo prefiero el término Gryffindor Oye Harry, si el año pasado le metiste la verita por la nariz a un troll y luego se cayó de morros ¿Por qué me pasa esto a mí? A mí, no me mires, yo soy el rata Nena Debes de ser un horrocrux Porque noto que parte de mi alma está atada a ti Tu madre es tan gorda que cuando me tocó clasificarla para una casa dije Tarradellas Hola, soy Newt Scamander y seré vuestro nuevo profesor de cuidado de criaturas mágicas Perdón, ¿eh? ¿Qué será que? Lo siento, interrumpo algo Soy el rey del mundo Eh, disculpe profesor Eh, hace falta que nos adentremos demasiado en el bosque Porque usted me prometió caramelos y para eso la verdad es que todo esto no me parece necesario ¿Sabes qué, Harry? Tienes toda la razón Hasta aquí está bien, bájate los pantalones ¿Sois unos cabrones? Ya, eso ya lo sabemos ¿Con esta mierda habéis visto a Ron en la misma cama que un tal Peter Petty Ryu todas las noches durante tres años y no le habéis dicho nada? Es lo que hay Es nuestro pequeño Hans Le ignoramos un montón Llevamos dos años Sin decirle nada Ni machismo ni feminismo Igualdad ¿Sabéis lo que os digo? ¡Pero tú eres feliz! ¡Haztia! Peter Petty Ryu está aquí ahora Vamos, abogado Sal, ratita, que te vea la colita Vaya... ¡Mierda máquina del tiempo! Vota el vídeo Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo sí y dale a favoritos Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo sí y suscríbete ¡Haztia! ¡Haztia!